¡Hey! ¿Qué pasa? Hoy os traigo una reveal de una de mis películas favoritas de este último festival de Sitges. Más allá de los dos minutos infinitos. Una edición en Blu-ray que nos llega gracias a YouPlanet. Lo que sí, una edición muy sencillita. De extras nos trae el tráiler y una galería de imágenes. Una lástima porque en otros países esta película sale con una edición con el corto que inspiró la película. Entrevistas con el realizador, director y actores. Un documental de cómo fue la acogida de la película en su país y del buen ambiente que había durante la grabación de la película. Una lástima pero al menos aquí la podremos disfrutar en físico. Y nada, Más allá de los dos minutos infinitos es una película que no os podéis perder si sois amantes de la ciencia ficción y del buen humor. Pero ¿qué nos cuenta Más allá de los dos minutos infinitos? Kato, el propietario del café Phala Men Kioto, regresa a su apartamento tras terminar la jornada. Cuando está a punto de tocar su guitarra, Kato se ve a sí mismo hablándose desde la pantalla de su ordenador. Soy el yo del futuro, dos minutos en el futuro. La pantalla de la habitación de Kato y la del café están conectadas de alguna manera, con una diferencia temporal de dos minutos. Kato, confundido, hueve al café, como le dice su versión futura de sí mismo y comienza a hablar con él mismo del pasado. El personal de la cafetería y algunos clientes habituales empiezan a explorar este fenómeno. Al descubrir la existencia de la televisión del tiempo, sitúan pantallas cara a cara, ansiosos por conocer lo que les espera en el futuro distante. Una película muy divertida, de poco más de una hora, unos 70 minutos, y que se nos pasará volando. Aparte, la película está rodada en un único plano secuencia con un iPhone. Esta película está creada por Yurob Kikaku, especialista en tratar temas sobre el tiempo y la ciencia ficción. Yurob Kikaku es una compañía de teatro que atrae cada año 15.000 espectadores a sus actuaciones. Además de las obras de teatro, la compañía se dedica a la producción de contenido en muchos campos, como escritura de guión para cine y series de televisión, producción de eventos, programas de radio y desarrollo de aplicaciones de teléfonos móviles. En 2020, Yurob Kikaku terminó su primer largometraje original. Más allá de los dos minutos infinitos, la película se filmó en una cafetería de Nijo, Kioto, a la zona de origen de la compañía. Más allá de los dos minutos infinitos, está basada en el cortometraje Howling, dirigido por Makoto Ueda. Howling retrata un hombre a la merced de fenómenos propios de ciencia ficción, durante una toma de 11 minutos en la que dos televisiones crean un eco temporal. Todo fue grabado analógicamente y llama la atención la técnica de largas tomas para visualizar los viajes en el tiempo. Algunos pensaban que esta técnica era sólo viable para cortometrajes y no para largometrajes, ya que usar este método para largometrajes parecía desacertado. Sin embargo, Ueda estaba comprometido con hacer una nueva versión del innovador cortometraje, Howling, para ser el primer largometraje original de la compañía de teatro, por lo que comenzó con la producción de Más allá de los dos minutos infinitos. La mayoría del cast son miembros de Yurob Kikaku y la heroína está interpretada por la joven y talentosa actriz Akiya Sakura, conocida por su trabajo en El cuento de la princesa Kaguya, Summer Blooms, Whistleblower y Masked Ward. Es la primera colaboración entre Yurob Kikaku y Akiya Sakura. Y dentro del reparto de Yurob Kikaku tenemos a nuestro protagonista, el dueño de la cafetería, Kazunori Tosa. Kazunori Tosa se unió a Yurob Kikaku en 2004 para su decimasexta actuación. Desde entonces ha aparecido en casi todas las obras de Yurob Kikaku y ha trabajado en varias obras de teatro, dramas de televisión y películas fuera de Yurob Kikaku. Tosa interpretó el papel principal tras el cortometraje Howling, dirigido por Makoto Güero, como he dicho antes, y sus apariciones principales incluyen la película Bakuman y la serie histórica de NHK, el famoso drama de una duración, Ida Ten. Los viajes temporales se visualizan a través de largas tomas a lo largo de toda la película. Son 70 minutos de momentos milagrosos en los que la unidad del grupo supera lo que se podría considerar como retos imposibles. Bueno, espero que os haya gustado esta review. Si os pica algún sonillo para ver la película, ni lo dudéis porque vale mucho la pena. La podéis disfrutar en Movistar y en Filming. En Movistar está en estrenos, o sea, no tenéis que pagar alquiler ni nada, ¿de acuerdo? Y si queréis comprar este Blu-ray, esta edición española que viene doblada al castellano, y con el trailer y la galería de imágenes, la podéis encontrar en Amazon por un precio de 11,99€, ¿de acuerdo? Así pues, si queréis haceros con ella, pues ya no tenéis excusa. Cuidaos mucho y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Os quiero un montón. ¡Mua! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.